Yo entré a estudiar arte en 1976 en la Escuela de San Carlos. Me interesaba ser artista, pero no quería ser exactamente pintora y ahí muy pronto empecé a trabajar con grupos y con otras artistas mujeres, haciendo dibujos con texto y entonces, digamos que por un rato estuve haciendo cosas que tenían relación con el texto y en 1983-84 comencé a pintar y ya en 1985 ya estaba yo haciendo cuadros. De hecho, la exposición empieza justo con 1985. Había una cosa que decía Matías Geritz, que era muy bonita, que la escuché muy joven, que decía que un maestro es el que te enseña a verte. Es el puente, es con la mirada, pero en realidad es sacar tu propia fuerza. Y si yo lo he hecho, pues imagínate qué orgullo. Sí, es un lugar además que enriquece a los dos. Poder estar en el mundo de otra persona, poder entender cuáles son los anhelos que son distintos a los tuyos y ayudarle a encontrar la forma adecuada siempre es un lugar, pues, ¿qué te diré? Como que también te abre a ti, ¿no? Te da como unas posibilidades para entenderte a ti mejor, ¿no? Entonces, sí, sí me siento muy contenta. Yo no hubiera escogido ser maestra. Es curioso, son cosas estas del destino. No es algo que yo no me creía capaz, pero es cierto que a partir de la docencia yo he podido sentirme más libre. Es increíble, ¿no? He tenido que rectificar el montón de prejuicios que yo tenía sobre el arte a partir de esta experiencia, ¿no? Bueno, para mí ha sido muy importante que tenía yo un sueño sobre que yo quería decir algo que era mío, ¿no? Creo que es la pretensión de todos los artistas. No es que sea algo nuevo, pero es como tú lo quieres decir, ¿no? Y, pues, sí, para mí fue un camino, un lugar de vida. Yo nunca pensé ni en la fama ni en el dinero, la verdad. Lo que yo quería era hacer cierto tipo de cosas. Y la verdad es que es cierto que un trabajo como este, un trabajo artístico, sí te da un mundo. En mi caso sí fue un mundo diferente al que venían mis papás. Yo vengo de una familia hasta cierto punto conservadora, aunque nos dieron una educación a las mujeres de una enorme libertad. Pero la idea de lo que tenían que hacer las mujeres y pensar las mujeres, pues, es una cosa que tuvimos que ganarnos. Entonces, en ese sentido, haber empezado a dibujar, a hacer arte, yo no terminé la escuela en San Carlos. La terminé años después de haciendo maestra, porque creo que fue, o he sido la única persona que consiguió una plaza sin tener licenciatura. Así que esto fue después. Pero la escuela lo que sí me dio fue una generación. El ser maestra es lo que mayormente me dio, ¿no? La posibilidad de pensar el arte no como yo quisiera hacerlo, sino como un ejercicio que va cambiando constantemente. Sí había un desprecio por toda una sensibilidad mucho más dirigida hacia el género, ¿no? Yo creo que esta batalla la hicimos las mujeres y los gays, en esta idea que lo masculino y femenino, como en esas épocas se pensaba, tenía un componente muy conservador, muy restrictivo, mucho de autocensura, ¿no? Yo tuve una suerte muy rara, porque tuve muy buena suerte y muy mala suerte, lo cual fue una especie de bendición. O sea, ¿qué te diré? Tuve, como te digo, estos maestros que eran muy fuertes entonces, que siempre me trataron con mucho respeto como artista, les interesaba mi trabajo. Y luego tenía gente que pensaba que lo que yo decía era lo más espantoso del mundo y me lo hicieron saber, ¿no? Yo creo que eso hizo algo muy interesante en mí, que en general desde entonces estuve acostumbrada a recibir cosas muy buenas y cosas muy malas y me dio mucha libertad. Nunca, ha habido épocas que me van muy bien, hay épocas que me he ido fatal y nunca he tenido esta especie de dependencia en lo que la gente piense de mí. No quiere decir que yo no sea insegura, a nivel personal, a nivel así, como persona, como mujer, he tenido momentos de mucha fragilidad, pero en el trabajo quizás por esta conjunción tan rara, realmente, voy a decirlo, no me importa, ¿no? Tiene claro que ver con una cosa de origen. Yo tenía una educación muy buena, de una familia que tenía lana, entré a trabajar en la escuela de San Carlos muy pronto, así que problemas, por ejemplo, económicos no tuve, que yo creo que eso es un componente que ayuda, ¿no? Pero es verdad que esa doble cosa que pasó desde siempre no me hizo depender de lo que estaba pasando afuera. Yo hacía el chiste que tenía una voz interior tan alta que no oía lo que decían afuera, ¿no? Que también tenía sus muy graves inconvenientes, sobre todo a nivel personal. Creo que cuando la gente tan joven tiene tanto éxito y solo éxito y no está a otra parte, se vuelven muy vulnerables cuando empieza a fallar o cuando se termina un ciclo, porque los trabajos tienen un ciclo. Tú empiezas con una cosa que puede ser muy buena, pero se va agotando y tienes que cambiar. Los cambios no son fáciles. A veces tardas dos o tres años en que eso otro que se está cocinando tenga consistencia. O sea, son años muy duros porque tú sigues trabajando en el taller y lo que sale es basura, la verdad. O no es bueno, ¿no? Poder tener gente cercana que te diga cosas. Cuando no estaba de moda la pintura, me acuerdo que me decían, sobre todo Carlos y Gerardo, bueno, ya no pintes, ¿no? Ya la pintura. Decía, pues es que a mí sí me gusta pintar. Decía, a mí me gusta pintar, pues... Pero no importa, había una manera de decir, bueno, si voy a pintar, ¿cómo voy a pintar, no? Si estos me están diciendo que ya la pintura, ¿qué significa para mí pintar? Porque no viene desde un lugar ni de envidia ni de maldad, sino de... La verdad quiere decir, acompáñanos, ¿no? Acompáñanos en esta aventura, en esta nueva manera de entender los procesos artísticos. Y bueno, son amigos necios que respetan la necedad del otro. Entonces, pues yo seguí pintando, ¿no? Pues esta es una exposición que yo le tengo muchas ganas. La verdad fue una sugerencia de Carlos Palacios, por eso él es el curador. Él... Lo conozco ya hace algunos años y... Es de Venezuela. Y él me dijo que era... Le impresionaba mucho que en México no había un reconocimiento de la pintura y que a él le parecía que mi trabajo era muy interesante y que él querría hacer una exposición mostrando mi proceso pictórico. Es muy raro, pero... Yo tengo como diferentes etapas, te digo, así como de reconocimiento. Cuando era joven tengo esta cosa de poesía visual y de arte más conceptual, que ahora, por cierto, otra vez empieza a causar interés, pero durante años ahí estaban los cajones y nadie nunca le interesó. Y luego cuando comencé a pintar, aunque yo tenía también gráfica y dibujo, la pintura tuvo mucha importancia como por ahí de los noventas y en los últimos años lo que ha sido más interesante han sido los videos y la cuestión gráfica. Nunca he dejado de pintar y nunca he dejado de hacer dibujos, pero digamos que el chiste es que por alguna razón hay cierto tipo de trabajo que les parece más interesante que otro. Entonces, esta es la primera vez que hay una revisión de mi pintura. Me parece muy bueno porque yo soy maestra de pintura y trabajé en lugares donde la pintura no era bien vista como Soma, por ejemplo. Y entonces, para mí, volver a introducir dentro del canon de arte contemporáneo la pintura, como cuando yo era joven y tenía estos textos feministas que me ayudaron a amparar, también ahora con la pintura yo he podido justamente en esta labor de maestra tener una discusión que no está basada en lo contemporáneo es feo, la pintura es buena, que normalmente haces la discusión aquí, sino tratar de ver qué ha significado la pintura en nuestra manera de entender el mundo y lo visual sobre todo. Y sobre todo, yo digo, seguimos teniendo un rectángulo como paradigma. Ahora será el celular, pero sigue siendo un rectángulo, ¿no? Y seguimos construyendo a partir de eso. Pero también, como ha cambiado la idea de pictórico, como hay fotógrafos, que antes era eso imposible de pensar que son pictóricos porque hay un tiempo que pertenece a la pintura, pero que ahora se puede armar desde la fotografía. Entonces, bueno, todo este desarrollo, digamos, conceptual alrededor de la pintura, para mí es un honor poderlo ver ahora, aquí, con Carlos como curador, en el Jardín Borda, que justamente es en el lugar donde yo he sido maestra por más de 20 años, acompañada por dos que han sido mis alumnas y que ya son artistas por derecho propio, que ya son mis colegas. Toda esta primera parte tiene que ver con el deseo de las mujeres, un tema que era como prohibidísimo y que las mismas mujeres no teníamos una gran idea de cómo expresar eso. Estaba puesta la discusión de cómo representar eso sin usar el cuerpo y el cuerpo femenino como había sido usado en la historia del arte. Luego viene la parte de las flores, que para mí tiene que ver con una reconciliación con mis figuras maternales, mi mamá, mi abuela que pintaban flores, pero ya no como una manera diletante, sino como una especie de metáfora de la vida diaria, de la vida interior, de la vida doméstica. También hay una revisión de María Izquierdo, de Frida Kahlo, de estas artistas que justamente el bodegón tenía un contenido importante que además no fui la única, fuimos una generación, esa está Georgina Quintana y algunas otras, Rocio Maldonado que también a la hora del neomexicanismo la voz femenina se dirigió como esa especie de cuestión metafórica, ¿no? Luego vienen los árboles, yo enviudé y entonces la idea de la naturaleza, del paisaje como un lugar de muerte y de resurrección por así decirlo. Básicamente también aparece, yo tuve una experiencia muy fuerte en un tren rumbo a Polonia que vi los árboles podados para resistir el invierno y luego esta especie como de efervescencia para la primavera y me pareció que es un poco lo que pasa con el dolor que uno está vivo pero ya no es el mismo, ¿no? Hay una, hay un cambio desde adentro en que puedes parecer que eres la misma persona pero no eres más, ¿no? En fin, y hay una parte ya que tiene que ver con la maternidad, con una relación con las plantas que yo siempre encuentro que las plantas nos protegen, no al revés, las plantas nos protegen, ¿no? De hecho, es por lo que vengo a Cuernavaca buscando un jardín, ¿no? Y en fin, y lo último sería toda esta relación, bueno, me pasó con el paisaje como este lugar, hay una definición de Simón Shama que es muy bonita que dice que el paisaje es en realidad lo que hemos podido entender de nosotros mismos visto hacia afuera. y finalmente la última que es más rara que tiene que ver con el fin del mundo que viene de 2012 cuando lo de los mayas y esto que a mí me impresionó, me impresiona todavía cómo en el imaginario empezaron a aparecer estas cosas, bueno, por supuesto, estas guerras tremendas pero mucho venía del espacio, ¿no? de asteroides que se estrellaban o que aparecían otros soles y pensé en la, en los horóscopos, en la astrología y cuando todo mundo en el 2012 empezó a pensar si de veras iba a acabar el mundo, pienso que como fue un pensamiento que todos tuvimos, en realidad se acabó y sí se acabó ese mundo, viene este el que estamos, ¿no? este mundo terrible, oscuro, lleno de amenazas y todas hechas por nosotros, no necesitamos ningún asteroide, ¿no? la incapacidad y la impotencia que sentimos y bueno, sobre todo en Curnavaca nuestra sensación que hay tantos muertos, ¿no? tantos desaparecidos y que todos somos un poco responsables de esto, ¿no? Entonces no quería yo una cosa como trágica, sino más bien esta sensación de incertidumbre, pero creo que la incertidumbre también sirve para movernos del lugar y pensarnos de manera diferente, ¿no? Creo que es solo ante el miedo y la incertidumbre quizás podemos imaginarnos un futuro distinto, ¿no? y la incertidumbre de la incertidumbre de la incertidumbre